Buenos días hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Listos? ¿Listos para esta mañana para escuchar la palabra del Señor? Muy bien, encantado de estar una segunda vez con vosotros esta mañana y no sé cuántos de vosotros habéis escuchado alguna vez la frase que dice cuando yo busqué a Dios, cuando yo busqué al Señor o cuando yo me convertí. Es una frase muy popular que solemos usar, ¿no es cierto? Pero la pregunta en esta mañana es, ¿es correcta? ¿Es correcta esa frase? Porque lo solemos escuchar no sólo en aquellas personas que conocemos en el ámbito cristiano, sino también a veces se nos escapa. ¿Y por qué se nos escapa? Porque tendemos a olvidar, ¿no es cierto? Tendemos a olvidar. Así somos los seres humanos, olvidamos constantemente. El pueblo del Señor tan pronto había visto todas sus prodigios, ¿qué pasó después? En el desierto terminaron olvidándose, ¿no es cierto? Y así somos nosotros. Usamos frases que no son bíblicas muchas veces. Y una de estas es la que acabamos de mencionar. Y no son correctas. Y quiero hablar de esto en esta mañana. Quiero hablar acerca de esto. La historia de la cual os voy a hablar en esta mañana es una de las historias más conocidas en la iglesia porque se ha predicado de ella entre los niños, entre los adultos, a lo largo de la historia. Esta historia es única porque sólo aparece en el Evangelio de Lucas y además tiene un contenido enriquecedor e instructivo para cada uno de nosotros. Y nos muestra un versículo con la verdad más gloriosa y valiosa jamás revelada para nosotros. El versículo final que vamos a ver en esta mañana, veremos que Cristo nos muestra el propósito de su encarnación. ¿Cuál? ¿Cuál es el propósito de la encarnación de Dios? Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el propósito de la encarnación de Dios? La palabra del Señor dice que es buscar y salvar al pecador. Por tanto, la predicación de hoy va de eso. Cristo busca y salva al pecador. No es que tú un día dijiste, bueno, hoy día voy a recibir a Cristo en mi corazón. Hoy día voy a venir a la iglesia. Hoy día voy a hacerme cristiano. No, no, no. La Biblia nos dice que es Cristo quien busca al pecador. Vamos a Lucas, capítulo 19, si es tan amable. Capítulo 19, versículos del 1 al 10. Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abrán, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjenme orar. Padre eterno, queremos ponernos en tus manos una vez más, porque creo, Señor, y creemos los que somos tus hijos, que no podemos entender tus verdades si tú no abres nuestra mente y nuestro corazón. Solo tú puedes ayudarnos. Incluso el propio salmista dijo, abre mis ojos para entender las maravillas de tu ley. Queremos entender esas maravillas sobre nuestras vidas, pero también queremos recordar lo que tú nos quieres decir en tu palabra en esta mañana. Así que te pedimos que tomes el control y traigas nuestras vidas a tus pies, tanto de tus hijos como de aquellos que van a ser tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios busca al pecador, hermanos. Si vamos al principio de la historia de la humanidad en el Antiguo Testamento, nada más encontrarnos con el libro de Génesis, capítulo 3, encontramos la trágica historia, la trágica escena del hombre cayendo en pecado. Acto seguido, este hombre que ha desobedecido a Dios, que ha caído en pecado, en su corazón empieza a tener qué? Miedo. Y por causa de ese miedo, ¿qué es lo que hace? Y qué es lo que sigue haciendo el hombre debido a su pecado, a su desobediencia? Se esconde de la presencia de Dios por temor a las represalias. ¿No es cierto? Por temor, por temor a Dios. Él se esconde. Él no se aparece delante de Dios y dice, Señor, he pecado. Señor, te he desobedecido. He hecho lo malo ante tus ojos. El hombre no dice ninguna de estas palabras, sino que sencillamente él se esconde de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios tiene otra actitud. Los hombres andamos escondiéndonos del Señor cada vez que pecamos, cada vez que desobedecemos. Sin embargo, Dios tiene otra actitud para con sus hijos y para con aquellos que van a ser sus hijos. ¿Cuál es la actitud de Dios? En su infinita misericordia, el Señor, en vez de alejarse de nosotros los pecadores, en vez de abandonarnos, en vez de abandonar a los hombres, Él va en busca del hombre. ¿Y qué hace, hermanos? Él pregunta. Y es una pregunta que a lo largo de la historia debe ser respondida. ¿Qué es lo que pregunta el Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está tu vida? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿De qué te estás escondiendo? ¿Dónde estás tú? ¿De quién te estás escondiendo? ¿Dónde estás tú? Esa ha sido la gran pregunta a lo largo de la historia por parte de Dios. Esa ha sido la pregunta hacia nosotros, a su creación. ¿Dónde estás tú? Desde que el hombre pecó ha vivido alejado, alejado de su creador, desviándose y escondiéndose a lo largo de la historia de la presencia de su creador. Romanos capítulo 3 versículo 11 al 12 leo para vosotros y dice, no hay quien entienda, no hay quien, escuche, busque a Dios, no hay ni uno siquiera, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Ninguno de los que estamos aquí hemos buscado a Dios. Si crees que por saber acerca de Dios conceptualmente, si crees que vienes de una familia o de una iglesia de sana doctrina y que por eso, por tu conocimiento, tú hoy estás aquí, estás totalmente equivocado. Tú no has buscado a Dios, yo no he buscado a Dios, es Dios quien nos ha buscado. ¿Y por qué? Porque nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y en nuestros pecados. A una se desviaron y no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Hermanos, si Dios en su misericordia no hubiese emprendido la búsqueda de nosotros, ninguno de los que estamos aquí perteneciéramos a la iglesia de la gracia. Ninguno, absolutamente ninguno. Dios a través de Jesucristo, a través de su Hijo, ¿qué ha hecho? Nos buscó y nos llamó a todos los pecadores, a todos los que se habían desviado, a todos los que se habían perdido. Romanos capítulo 1, versículo 6, dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Dos veces, llamados. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Tenemos la tendencia a olvidarnos de que Él nos ha llamado. No estás aquí por tus propias fuerzas. No estás aquí por tu conocimiento. No estás aquí porque Julano de Tal te predicó. Estás aquí por la pura y sola gracia del Señor. Aún la fe le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Hermanos, quiero que podamos en esta mañana comprender que ninguna persona puede acudir a Dios por su propia cuenta, por sus propias fuerzas. Dios, desde el principio de la historia, ha seguido buscando a los pecadores. Desde el principio. Fijaos lo que dice el Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen, he aquí. Yo, dice el Señor, yo mismo iré. ¿A qué? Me pregunto. A buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. ¿Hay algún descarriado aquí? Todos, ¿no es cierto? Incluso el que les habla. Todos estamos, hemos estado descarriados. ¿No es cierto? Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Hermanos, este texto es uno de los muchos que nos muestra que Dios es el que nos ha buscado, es el que nos ha llamado y lo ha hecho a través de su precioso Hijo Jesucristo. De su sacrificio, de ese sacrificio tan profundo, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo, todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin Él no hubiésemos tenido ningún tipo de reconciliación, hermanos. Sin Él no hubiésemos tenido salvación. Sin Él no hubiésemos tenido perdón. Sin Él no hubiésemos tenido esperanza por parte del cielo. Si Cristo no hubiese venido a nuestro encuentro, ninguno de los que estamos en este lugar seríamos salvos. Estamos aquí por su pura gracia, estamos aquí por su pura misericordia y porque Él lo ha permitido. Él lo ha permitido. Jesús vino al mundo, no como algunos sugieren, hermanos, para ser un buen maestro o líder moral. No vino para eso. Él no vino a defender ideas que levantarían la conciencia espiritual de las personas. Tampoco vino al mundo para dar un ejemplo humano de vida noble y religiosa. No vino a jugar, a ser cristiano. No vino para eso. Tampoco vino para condenarnos. Cristo vino al mundo para rescatar a pecadores perdidos. A pecadores perdidos. Si tú no te crees un pecador, entonces este no es tu lugar. Este no es tu lugar. La iglesia está llena de pecadores donde el Señor los recibe en su regazo. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Cristo vino al mundo para rescatar a pecadores perdidos porque Dios es un Dios de salvación. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Quizás mañana sea tarde. Hoy es el día de salvación. Amigo, que nos visitas en esta mañana. Ven a los pies de Cristo. Isaías 43.11 dice, Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien se salve. Fuera de Dios no hay opción. Fuera del Señor no hay salvación. Ven a Cristo. Esta mañana es el tiempo de gracia y de misericordia por parte del Señor. Ven a Cristo. Te lo suplico. Ven a Cristo. Desesperadamente. Ven a Cristo. No quiero que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas. Ven a Cristo. Ese es el mensaje bíblico y el fundamento del Evangelio. Todo en el Antiguo Testamento señala hacia esa verdad, hermanos. Todo. Todo en el Nuevo Testamento señala hacia esa verdad. Y lo explica de esa manera. Que el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a pecadores. Y vino antes de su nacimiento. Escuchen lo que dice Mateo. Capítulo 1, versículo 21. Leo para vosotros. Dice. El ángel dijo a José. María dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. Escuchen. Porque Él salvará. Salvará. Él. Él salvará a su pueblo de sus pecados. La primera carta de Juan. Capítulo 3, versículo 5. Nos dice que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Y Pablo testifica en la primera carta a Timoteo. Capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Dice el apóstol Pablo. Hermanos, ningún escritor inspirado del Evangelio puso más énfasis en esta verdad que Lucas. Ninguno. Ese énfasis se ilustra de manera más clara y dramática en las tres parábolas de Lucas. Capítulo 15, versículos del 4 al 32. En este texto Dios se compara con un pastor que busca a una oveja perdida. Él se compara con una mujer que busca una moneda perdida. Él se compara con un padre que busca a un hijo perdido. Quizás habrá aquí alguien que necesite un padre. Lo puedes tener en Cristo Jesús. Quizás hay aquí alguien que necesite a un salvador. Lo puedes tener en Cristo Jesús. Quizás hay alguien aquí que necesite que su corazón sea lleno y esté satisfecho. Lo puedes encontrar en Cristo Jesús. Él es el único medio para que nosotros podamos venir al reino de los cielos. Este sumo gozo de Dios al recuperar a los pecadores perdidos también lo encontramos en el Antiguo Testamento en Isaías, capítulo 62, versículo 5. Dice así, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios también por medio de Jeremías, capítulo 32, versículo 41, dice, Me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. El Señor tiene buenas intenciones para con nosotros. El Señor tiene buenas intenciones para contigo en esta mañana. Ven a Jesús. Ven a Jesús. La historia de la conversión, de saqueo, es uno de los ejemplos bíblicos más claros de la búsqueda que Dios hace a un pecador específico. Dios en esta mañana te está hablando a ti, pecador específico. Ese hombre, en medio de una enorme multitud, tenía una cita con el Señor. Tenía una cita con el Señor. Él no lo sabía, pero el Señor sí que lo sabía. Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido, lo que se había perdido. Jesús vio a este hombre despreciado, un cobrador de impuesto, y lo llama por su nombre y lo salva. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta historia en esta mañana. Y podemos dividir esta historia en tres secciones. El pecador, el salvador y la salvación. Así que acompáñenme nuevamente a los versículos del 1 al 4. Veremos al pecador. ¿Quién era este Señor? ¿Quién era este pecador? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, como yo. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Hermanos, la ciudad de Jericó estaba ubicada a unos 25 kilómetros al noreste de Jerusalén, y casi a unos 8 kilómetros del río Jordán. El historiador Josefo la describe de la siguiente manera. Dice que Jericó era una parte más rica, una de las partes más ricas de la nación, y dice que era un pequeño paraíso. Allí crecían muchas plantas que producían alimentos para las personas, y producía aceite precioso, y producía plantas de bálsamo. Él dice que Jericó era la llave de Judea hacia el este, que yace en el camino de caravanas de Damasco y de Arabia. Era un gran centro comercial y además era un centro militar. Y por último, que su cercanía a Jerusalén formaba la última estación en el camino de los peregrinos festivos de Galilea y Perea. Por allí pasaban sacerdotes, por allí pasaban comerciantes, por allí pasaba mucha, pero mucha gente, y de toda tierra pasaban por ahí, y venían a comprar, y venían a vender, pero ahí también se encontraban ladrones, anacoretas, fanáticos, salvajes, soldados, cortesanos, y publicanos. Jericó era una estación central para la recaudación de impuestos a aduaneros, tanto sobre productos nativos como sobre productos traídos de otra parte, o del otro lado del Jordán, nos dice Josefo. Este es un poquito el contexto en el cual se encuentra Jesús cuando va a pasar por Jericó. A este lugar es al que llega Jesús, y Jesús está llegando acompañado de una enorme multitud, llena de peregrinos comerciantes, llena de peregrinos religiosos, etcétera, etcétera. Y está yendo con destino a Jerusalén. ¿Y esta multitud por qué le sigue? Aparentemente, cuando vemos el contexto de este pasaje, encontramos que Jesús había sanado a un ciego. Hermanos, ¿ustedes han visto sanar a un ciego alguna vez? No, ¿no es cierto? Entonces, no es algo común. La gente al ver a Jesús sanar a un ciego, se asombraron, se maravillaron. Si este hombre puede hacer estas cosas, ¿qué más puede hacer? De hecho, Jesús dijo que la gente le seguía por sus milagros, y también porque les daba de comer. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan los peces y los panes? Por eso la gente le seguía a Jesús. Y empezó a seguir esa multitud a Jesús. Empezaron a caminar, a caminar, a caminar. Y fue esta inmensa multitud a la que Jesús declaró que había venido a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así lo hizo, hermanos. Así lo hizo cuando trajo a salvación al pecador más notorio de ese lugar. ¿Quién era? Saqueo, ¿no es cierto? Saqueo. Así lo hizo. Mientras Jesús iba pasando con la multitud por la ciudad, una de las muchas personas que observaba de lejos era un hombre llamado Saqueo. Saqueo era el jefe de los publicanos y además era rico. Era un recaudador de impuestos y además, dice la Biblia, que era jefe de los recaudadores. Entonces, estos personajes eran los más odiados, eran los más despreciados. Habían sido separados de la sociedad al igual que las prostitutas. Los odiaban. Los odiaban. Los ponían en el mismo nivel de las prostitutas por causa de su oficio. Eran considerados en Israel como traidores e inmundos porque trabajaban para Roma cobrando impuestos. Trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos. Nadie quería juntarse con ellos. Nadie quería hablar con ellos. Nadie quería visitarlos. Nadie que fuera judío. No podían tocarlos. ¿Te sientes despreciado en esta mañana? Nadie te quiere. Nadie te ama. Todos te odian. ¿Cómo te sientes? Sin embargo, el trabajo de este Señor, hermanos, el trabajo de este Señor no era un delito. Ser uno de ellos no era un delito, ya que cobrar impuestos era una institución divina. El reino teocrático de Israel en el Antiguo Testamento fue financiado por un detallado sistema de impuestos en que cada individuo judío pagaba esencialmente un 23,3% de sus ingresos para apoyar al gobierno. Cuando algunos arrepentidos recaudadores de impuestos preguntaron a Juan el Bautista, maestro, ¿qué haremos? dicen ellos, ¿qué haremos? Él no les dijo que renunciaran a sus trabajos como recaudadores de impuestos, sino que más bien les encargó lo siguiente, escuchen, no exijáis más de lo que os está ordenando. No exijáis más de lo que os está ordenando. Jesús, hermanos, mandó que se pagaran impuestos cuando declaró dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no se abstenió ¿de qué? ¿de dar impuestos? Él lo hizo. Cumplió con su deber. ¿Cuántos hay aquí que no pagan impuestos? Levanten la mano. Sin embargo, esta gente era odiada. Esta gente era odiada. Jesús mismo pagó los impuestos que se había exigido en aquella época. Lo que Dios denunció, hermanos, fue los impuestos abusivos, los impuestos ilegítimos. Lo que Dios denunció, ¿qué fue? La extorsión, la falta de honradez de estas personas, quitar dinero a las personas mediante el uso de violencia física, quitar dinero a las personas mediante el uso de intimidación y crueldad como hacían los recaudadores de impuestos en el mundo antiguo. A estas formas es a la que Dios denunciaba. Cuando observamos Lucas capítulo 5 versículos del 27, el 29, ahí encontramos que la ocupación romana en Israel involucraba más que una simple presencia militar, hermanos. La nación también estaba sometida a la tributación romana. Los impuestos en Galilea, por ejemplo, eran remitidos por recaudadores a Herodes Antipas y por él a Roma. Antipas vendía franquicias de tributación al mejor postor y tales franquicias eran un negocio muy lucrativo en aquella época. A los recaudadores se les exigía cierta cantidad que debían cobrar y podían quedarse con todo lo que recaudaran más allá de eso. Además de la tributación urbana sobre todos, incluso esclavos, el impuesto sobre la renta más o menos un 1% y el impuesto a la tierra un décimo de todo grano y un quinto de todo vino y toda fruta había impuestos sobre el transporte de bienes, cartas, manufacturas, uso de caminos, cruce de puentes y casi todo lo demás en que pudiera pensar las mentes rapaces y codiciosas de los recaudadores de impuestos. Se inventaban impuestos por todos lados. ¿Ustedes se imaginan ese peso? Imagínense que esos tiempos vuelvan. Ya han vuelto, ¿no es cierto? Todos vamos así ahogados, ¿no es cierto? Todo caro, la gasolina caro, la comida cara, ¿qué hacemos? ¿cómo vivimos? El sueldo no nos da para comer. Imagínense la situación de estas personas y cada vez que veían a un publicano, ¿no? Había desprecio hacia ellos, cada vez que veían a un publicano había odio hacia ellos. Ahora, no solamente tenían esa manía de inventarse impuestos, los publicanos también prestaban dinero y lo prestaban a exorbitantes intereses a quienes no podían pagar esos impuestos. Y cuando no podían pagar, ¿saben qué hacían? Los romanos estaban obligados a protegerles, traían a sus secuaces y estos apaleaban a las personas que no querían pagar o los amenazaban. Qué triste la situación, ¿no es cierto? El comportamiento de los recaudadores de impuestos era enriquecerse constantemente, pero a costa de ser excluidos de la sinagoga y de las relaciones sociales. ¿Sí? Ellos podían relacionarse solo con sus compañeros recaudadores y con los demás pecadores marginados. Irónicamente, en esta historia, hermanos, considerando su ocupación, su reputación, ¿sabéis qué significa el nombre de saqueo? Limpio, inocente, puro, justo. ¿Hacía mérito a su nombre? No, no es cierto. Limpio, inocente, puro y justo. Pero Dios sabía por qué le iba a llamar así. Dios sabía por qué le iba a llamar así. Porque él había venido a buscar a este pecador. Hermanos, como he dicho hace un momento, saqueo no era un recaudador de impuestos de bajo nivel. La palabra en griego significa jefe de los publicanos, architelones. ¿Sí? Y es usada solo aquí en el Nuevo Testamento y esto significa que se trataba del comisionado oficial de impuestos. El jefe de los recaudadores de impuestos de la región. Saqueo estaba en lo alto de la pirámide. Los recaudadores comunes de toda la región tenían que venir y pagarle a él un porcentaje de lo recaudado, de lo que habían recaudado, pero también de lo que habían robado que se quedaban para un lado y él también sacaba. Como resultado entonces, ¿qué era? Saqueo. Un hombre rico. ¿Habéis intentado alguna vez predicarle a un hombre rico? Son duros, ¿no es cierto? Como una piedra. Sin embargo, el Señor nos enseña en esta historia algo diferente porque él es el que toca. Tocando a un rico. Es difícil que los ricos entren al reino de los cielos, pero aquí un rico entra. Al igual que muchos en la multitud, hermanos, Saqueo procuraba continuamente ¿qué? satisfacer su corazón. ¿Con qué? Con riquezas. ¿Cuántas veces la gente no hace eso? No sigue el mismo patrón, no sigue el mismo modelo. Intenta saciar su corazón con las cosas de este mundo creyendo que eso le va a satisfacer, creyendo que eso le va a hacer feliz. ¿Cuántas personas no buscan cosas para llenar su corazón de felicidad y están continuamente en eso, en eso, creyendo que las cosas de este mundo les va a dar la felicidad o el gozo que tanto buscan y anhelan. Sin embargo, una vez que la obtienen siguen sintiéndose a los pocos días igual de miserables, igual de miserables, porque no han satisfecho sus corazones con lo que realmente es que esencial. ¿Quién? Cristo Jesús. No hay otro más. No hay otro más que Cristo Jesús quien puede llenar tu corazón, quien puede cambiar tu vida. Saqueo está ahí mirando a lo lejos a Jesús, deseando a lo mejor en lo profundo de su corazón tener a alguien, a alguien en su casa. Nadie más que no fueran sus colegas podía entrar a su casa porque era un hombre despreciado, porque era un hombre marginado, porque era un hombre que a pesar de tener mucho dinero no tenía la felicidad. Y él está ahí hermanos, a lo alto de un árbol. Hermanos, ¿ustedes saben la vergüenza de este señor rico? ¿Has visto alguna vez a un hombre rico subiéndose a un árbol? Pues aquí sí. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Vemos aquí a Saqueo un hombre rico y poderoso porque quiere buscar a Jesús. Lo hace porque quiere buscar a Jesús a pesar de su riqueza. Saqueo sintió un vacío en su vida que la riqueza no podía llenar ese vacío que sientes en tu corazón. Tú que no tienes a Cristo en esta mañana. Ese vacío que tienes en tu corazón. Te hablo a ti que estás de visita en esta mañana en este lugar. Solo Cristo puede llenar ese vacío porque Él es de la medida perfecta que puede saciar tu sed como nada más en este mundo. Y Saqueo está ahí después de trepar el árbol. Hermanos, el deseo de Saqueo de subir ese árbol para ver a Jesús y está ahí Jesús rodeado de una multitud grande enorme. ¿Qué podemos aprender de esta lección hermanos? A menudo buscamos a Dios cuando sentimos un vacío en nuestras vidas ¿no es cierto? Cuando las riquezas están llenando nuestro corazón muchas veces estas no son suficientes y vamos buscando otras cosas pero ¿saben qué? déjenme decirles algo ninguna de las cosas que busques en este mundo va a satisfacer tu corazón. Entonces ¿qué estamos buscando para llenar ese vacío? ¿qué es lo que tú estás buscando en esta mañana para llenar ese vacío? ¿estudios? ¿una buena reputación? ¿riquezas? ¿mujer? ¿un hombre? ¿hijos? ¿para que tu vida sea llenada? ¿para que tu vida sea salvada? ¿qué estás buscando? Jesús es la respuesta a esa pregunta Jesús es la respuesta segundo lugar vamos a ver el salvador el versículo el capítulo 19 versículos del 5 al 7 que dice cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador cuando Jesús llegó a aquel lugar hermanos se fijó en saqueo se paró lo miró y hay aquí algo sorprendente lo llamó por su nombre ninguna parte de la biblia nos dice que ellos se hayan conocido el dios soberano el dios omnisciente que lo conoce todo llama a las personas por su nombre y aquí le está llamando a saqueo ¿con qué propósito? con el propósito de salvarlo cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba miró a ese hombre pecador miró a ese hombre despreciable para la sociedad y lo vio con misericordia dios cuando nos ve a nosotros nos ve con ojos de ira nos ve con ojos de condenación está listo para mover su mano y mandarnos al infierno sin embargo cuando cristo es reconocido como nuestro señor y salvador dios aparta su ira y pone sobre nosotros su misericordia y tiene piedad de nosotros el justo el justo juicio es que todos de los que estamos aquí seamos enviados al infierno al igual que saqueo pero Jesús se detiene y tiene compasión de las personas tiene compasión tiene la necesidad de querer salvarnos no es grande nuestro señor cuando tú ves a una persona despreciable que haces por lo general te repudia no es cierto cuando ves a un violador cuando ves a un mentiroso hasta no poder más cuando ves a un ladrón que haces lo repudias no es cierto no lo quieres ver más sin embargo dios lo ve con misericordia con amor mientras estemos en el tiempo de gracia y de misericordia dios va a continuar obrando para que hombres y mujeres vengan a sus pies que distinta es nuestra actitud no es cierto hermanos que hizo la multitud la multitud se prestó para juzgar a Jesús mira lo que hace mira está entrando está entrando a la casa de un pecador Dios mío se está contaminando mira lo que está haciendo esa es la actitud nuestra esa es la actitud nuestra muchas veces con los pecadores sin embargo la actitud de Dios es diferente Él se detiene nos mira y nos llama por nuestro nombre para que sus ovejas cuando Él escuche oigan su voz dice el texto y le sigan y le sigan nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso hermanos y amigos que nos visitan Jesús conoce nuestros nombres y nuestras vidas incluso cuando nos sentimos distantes de Él su gracia nos sorprende y nos llama al arrepentimiento amigo en esta mañana que estás en este lugar estás dispuesto a arrepentirte y a decirle a Cristo que te perdone y te salve para que Él pueda venir a tu vida estás dispuesto en esta mañana Cristo quiere salvarte ven a Él reconoce tus pecados reconoce tus faltas y dile que te acepte dile que te acepte porque tú has pecado contra Él no Él contra ti tú has pecado contra Él Él viene a buscarte pero tienes que reconocer en esta mañana que eres un pecador y tienes que reconocer al Señor como tú Señor escuchen como tú amo la palabra curios es lo que significa amo y Señor y Salvador ¿sí? entonces hermanos ahí está la multitud Jesús le da una orden y le dice es necesario que bajes de ahí porque hoy voy a posar en tu casa y la gente se escandaliza porque no solamente iba a posar en su casa sino porque el griego cuando dice que va a posar en su casa quiere decir que va a dormir en su casa y va a estar con Él y va a habitar con Él durante toda esa noche por eso es que la gente se escandaliza porque va a pasar mucho tiempo con Él ¿cómo es posible? vamos a el punto de la salvación nuestro Salvador es misericordioso y es compasivo pero no solo es eso sino que también viene a proveernos la salvación escuchen lo que dice el versículo 8 al 10 entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadri perdón cuadruplicado no me salen las palabras Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hermanos la historia de saqueo no nos cuenta que es lo que Jesús le dijo no nos cuenta si Jesús le evangelizó o no muy probablemente creemos que si le evangelizó ¿si? ¿y por qué? por la actitud que tiene ahora saqueo una vez que Jesús habla con Él y entra a su casa se supone que Jesús estuvo predicándole ¿no es cierto? ¿pero qué dice el texto? dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres ¿cuál fue la actitud de saqueo? desprenderse de aquello que más le ataba desprenderse de ese ídolo que más amaba ¿cuál? las riquezas y aquí podemos ver en la vida de saqueo una verdadera transformación ¿por qué hermanos? porque escucha al Señor pero acto seguido toma decisiones y toma unas decisiones correctas para emendar todo lo malo que había hecho todo lo malo que había hecho esa fue tu actitud cuando viniste al Señor ¿qué puedo hacer por ti Señor? aunque sepamos que no podemos hacer nada por Él pero aquí Él dice voy a dar voy a dar de mis bienes a los pobres porque Él sabía perfectamente que había ¿qué? robado ¿os dais cuenta que Él se desprende de lo que más amaba? me pregunta esta mañana para ti ¿qué es lo que más amas? ¿qué es lo que tú más amas en este mundo? ¿qué es lo que más adoras? ¿y qué es aquella cosa por la cual te cuesta desprenderte para no venir a los pies de Jesús? ¿es tu familia? ¿son tus vecinos? ¿son tus amigos? ¿tu novia? ¿tu novio? ¿las riquezas? ¿tu puesto de trabajo? ¿qué? entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor y aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado escuchen lo que el Señor Jesús dice hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham hermanos no se es hijo de Abraham por descendencia no se es hijo de Abraham por circuncisio y Jesús lo deja claro según Gálatas la Biblia nos dice que se es hijo de Abraham por fe por fe por fe puesta en Cristo Jesús todo aquel que se arrepiente de su pecado todo aquel que viene a Cristo y pone su confianza en el Señor entonces que sucede Dios le salva Dios le salva porque Él es el autor de la salvación y Él es el que ha enviado a su hijo Jesucristo para morir por los pecadores Lucas no describe la presentación pero nos dice todo esto acerca de saqueo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido esa es la misión de Cristo Jesús venir a salvar hermanos porque os estoy hablando de estas cosas que quizás ustedes ya lo saben que quizás ustedes ya lo tienen de memoria porque es importante recordar cada día de nuestras vidas que Jesús ha venido a este mundo para salvarme a mí que no merecía de su perdón que no merecía de su amor Jesús ha venido a salvarme a mí que merecía el infierno que merecía su castigo eterno y necesito recordar porque cuando recuerdo esas cosas y las tengo en mi corazón y en mi mente es entonces cuando yo puedo decir gloria sea tu nombre oh Señor gloria sea tu nombre por tu sacrificio por tu bondad por tu amor por tu misericordia por tu gracia sobre mi vida entonces puedo tener la actitud de saqueo ¿saben cuál? gozo gozo a mi vida gozo a mi vida independientemente de lo que pase en este mundo vil y pecador gozo en mi vida es así como te sientes cada vez que recuerdas el amor de Dios en tu vida es así como tú te sientes cuando recuerdas que Cristo ha venido a buscar al pecador o de tanto escuchar que Cristo ha muerto por ti ya simplemente es como sentarte aquí en un banco y decir bueno y y saqueo tuvo gozo en su corazón porque la salvación había venido a su vida hermanos quiera Dios en esta mañana que cada uno de ustedes puedan recordar lo que el Hijo de Dios y lo que Dios hizo por ustedes fue algo grandioso algo extraordinario y amigos que nos visita ven a Jesús en esta mañana ven a Jesús ven a Él como he dicho hace un momento sólo Él puede llenar tu vida sólo Él puede salvarte no hay otro lugar más de salvación que en Cristo Jesús arrepiéntete que hoy es el día que esas mañanas sea tarde ven a Cristo tu Salvador pongámonos en pie y oremos Padre celestial estamos agradecidos por tu Hijo por este don que nos has regalado en Él un regalo precioso a quien le debemos todo y a quien nunca podremos pagarle por mucho dinero que juntemos gracias Señor por la vida de Jesús gracias porque Él vino y nos miró con compasión con misericordia aún sabiendo nuestra condición perversa y malvada por causa del pecado aún así nos miró y nos conoció por nuestro nombre y aún así nos salvó Señor Tú eres el Dios compasivo lleno de amor y lleno de misericordia permítenos en este día a todos los creyentes recordar continuamente no de una forma conceptual sino de una manera experimental y que tu palabra sea la que constantemente esté recordándonos Señor ese amor que Tú has derramado en la cruz para vivir alabándote y adorándote por el resto de nuestros días Señor Padre eterno ten piedad como has tenido piedad de nosotros Tú quieres que todos los pecadores procedan al arrepentimiento en esta mañana te pedimos por las personas que están en este lugar que aún no te tienen y te lo pedimos a Ti porque Tú eres el único quien puede abrir sus ojos quien puede abrir sus mentes para que puedan entender que Tú los estás buscando para que vengan a Tus pies oh Señor proveeles arrepentimiento y fe a sus vidas Tú eres el que buscas nosotros no te buscamos a Ti Señor y oramos para que Tú Padre eterno los alcances en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén